El Gobierno de la República anunció a través del secretario de Prensa, Rodolfo Pastor de María y Campos, que al menos mil millones de dólares se utilizarán de las reservas internacionales del Banco Central para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Lo que hemos decidido es utilizar una fracción. Estamos hablando de mil millones de dólares, de un total de reservas de 8.400 millones de dólares, o sea, menos de una octava parte de esas reservas. Las reservas internacionales del país, según datos del Banco Central de Honduras, ascienden a 8.534 millones de dólares con fecha de 19 de mayo del presente año. Se pretendería utilizar una fracción de mil millones de dólares. En relación a esa determinación, el expresidente del Colegio Economista, Julio Raudales, se refirió acerca de los peligros de este tipo de acciones, que podrían llevar al país a incrementar las cifras de pobreza. Si el préstamo no se utiliza adecuadamente, evidentemente en el futuro va a haber más pobreza. Así es que es importante que tengamos una actitud vigilante de la ciudadanía, sobre todo ya que el préstamo se aprobó, ya que el Banco Central va a disminuir sus reservas internacionales para financiar el déficit público. Mauricio Díaz Burdet, director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, externa su preocupación al mencionar que todos los gobiernos anteriores han tenido un mal uso de los recursos. El punto es que el riesgo se maximiza cuando el dinero se usa mal y el historial del mal uso de los recursos financieros del país es tan alto que no ha habido un solo gobierno de la historia que no haya sido cuestionado por el mal uso de esos recursos. El analista en tema financiero, Fernando García, espera que estos fondos se utilicen en la generación de empleo, necesidades básicas, sector productivo y no solo en pagar salarios y liquidaciones. De suma importancia para poder cubrir las necesidades básicas de la población más ante lo que se considera que puede ser una inestabilidad social derivada de la falta de atención a los sectores sociales. Honduras, con 9.9 millones de habitantes, sigue siendo el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití, por lo que acciones como estas no dejan de presentar riesgos para que se incremente la pobreza, la desigualdad, el costo de vida, la migración, el analfabetismo y hasta la cifra de desempleados. Desde su yapa medios y notificios le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Edi Romero.